Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz de una vez más Y ya estoy aquí de nuevo con todos vosotros Esta vez para recomendarles Un sensacional launcher Que podemos descargar directamente Desde el Play Store Que se llama CERO Un launcher muy liviano Y muy espectacular A la vez que Muy útil Es un launcher que por momentos Nos va a recordar Al launcher propio de la ROM Xiaomi Al launcher propio de MIUI Y que tiene muchas opciones Y unos efectos o transiciones Al igual que sus carpetas La más de espectaculares Lo mejor a destacar de este launcher Es su poco peso Ya que es muy liviano, rápido y funcional Bien, una vez descargado Lo vamos a seleccionar como launcher por defecto Si es lo que queremos O primero lo podemos probar Si seleccionarlo por defecto Y este es el aspecto Que nos muestra CERO Launcher Un launcher que no tiene Cajón de aplicaciones Y que cuenta con opciones interesantes Por ejemplo, como sus transiciones Como podéis ver aquí Suas transiciones Esta por ejemplo es el estilo cristal Que podéis ver aquí Que es espectacular Una transición muy trabajada Donde podemos ver el reflejo Y hasta el grosor del cristal ¿Qué cuenta este launcher? Pues este launcher Ya os he dicho que cuenta O sea, no cuenta con un cajón de aplicaciones Pero en vez de colocarnos Todas las aplicaciones Así en lista Como solía pasar antes Por ejemplo Con las ROMs de Xiaomi O el launcher de MIUI Nos viene una carpeta predeterminada Donde vienen las aplicaciones propias del sistema Como la cámara La aplicación música El gestor de archivos propios De nuestro terminal La radio FM, etcétera, etcétera Después nos vienen algunas aplicaciones sueltas Que suelen ser las que más utilizamos Y por último nos viene otra carpeta Donde se nos reúnen Todas las demás aplicaciones Como veis las carpetas Tenemos un botón más abajo Y podemos cambiar clicando en el nombre El título de la carpeta Por el que nosotros queramos Así como crear las carpetas que queramos Y son muy similares A otros launchers que os he enseñado Del estilo MIUI ¿Qué más tenemos en esta ROM Para destacar? Por ejemplo O sea en esta ROM En este launch Por ejemplo Contamos con el limpiador de RAM Que es un icono Una especie de widget Que tenemos en el escritorio principal ¿Qué tenemos más? La opción de descargar Temas directamente De su propio market Temas totalmente gratuitos Así como temas Y fondos Simplemente entramos en el tema Que nos guste Clicando en la imagen Y vamos a poder instalarlos Y cambiarlos Directamente Aquí nos informa Del peso del tema Y del nombre del tema Etcétera, etcétera Si clicamos aquí Tenemos los temas ya descargados Por ejemplo Voy a poner este Que se llama Sira Y ya me lo descargué el otro día Y simplemente dando a aplicar Rápidamente Se nos va a cambiar Todo el aspecto del tema Y vais a ver Como es Muy resultón ¿Qué más podemos destacar De este sensacional launcher Que a mí me está gustando bastante? Voy a cambiar de nuevo el tema Para poner el otro Que se ve un poco más clarito Volvemos a ir A donde pone Mina Que serían los temas descargados Y vamos a poner este mismo Que teníamos antes ¿Qué podemos observar En este launcher? Por ejemplo Aquí tenemos cuatro accesos Que son directamente Para opciones del launcher Por ejemplo Para cambiar directamente el fondo Donde podemos descargarnos Un fondo nuevo O seleccionar entre los fondos Que queramos De los que tengamos descargados Editor de icono Esto es una cosa Que automáticamente Sin entrar en ninguna función Simplemente clicando En este icono Vamos a tener Tres posibilidades De cambio de icono Como veis Ahora mismo Se han cambiado unos iconos Cuadrados más coloridos Y si volvemos a clicar Se nos cambia A los mismos iconos Más coloridos Pero con las formas redondeadas A mi personalmente Me gusta más Este tipo de icono Si clicamos en comentarios Tenemos para Hacer comentarios Sobre el launcher Que llegarán directamente A los desarrolladores De la app Por ejemplo Problemas con temas Más o fondos Errores o cierres forzosos Atascados sin respuesta Etcétera Etcétera Esto es una cosa Que de momento Los dos días o tres Que estoy usando este launcher No lo he tenido que usar Ninguna vez ¿Qué más? Tenemos opción Para los ajustes Directos del launcher Donde tenemos La opción de establecerlo Como lanzador por defecto Desplazamiento infinito Que sería Desplazar el escritorio Simple y continuamente Interruptor rápido Tamaño de la cuadrícula Que también la podemos personalizar Por defecto Vienen 5 por 4 Y bueno Configuración de idioma O personalizar el tema El fondo Y efectos de transición De pantalla Esto mismo Lo vamos a poder hacer Clicando en cualquier espacio Vacío de la pantalla Como veis Vamos a cambiar de efecto Tenemos un efecto clásico Que es muy sencillo ¿Veis? Como no es Es una transición Muy sencilla Pero después tenemos Una transición Que está muy currada A la vez que la de cristal Que os he enseñado antes Que es como una hoja de cristal ¿Veis? Que se ve el grosor Los reflejos Etcétera Etcétera Después tenemos Un efecto llamado trapo Que a mi personalmente Es el que más me gusta Si clicamos en el efecto trapo Podéis ver como es el efecto Más currado Que es Se arruga como un trapo Y es uno de los efectos Que a mi más me gusta ¿Qué más? Volvemos para atrás Y tenemos la opción De colocar estos widgets Predeterminados O sea predeterminados Como el interruptor El optimizador Que os he enseñado antes El estilo del icono El fondo Todos estos son los que tenía antes Este que pone icono O acceder al widget del tiempo Que ya lo tenemos colocado en la pantalla A las recientes Que podemos poner aquí Os enseño como va Y widgets propios De nuestro sistema operativo Los propios widgets de Android Vamos a utilizar El widget de recientes Y veis como se nos aparece En una especie de carpeta Las aplicaciones recientes Que hemos utilizado Para poder cambiar rápidamente Entre ellas Por ejemplo Clicamos y nos vamos rápidamente Al Play Store Y este sería Un widget O una opción de recientes Diferente a la que tenemos nosotros En nuestro terminal Android Que por ejemplo Esta sería La que viene predeterminada En el LG G3 O en este caso El LG G2 Con la ROM del LG G3 Bien como os digo Es un launcher muy rápido Muy funcional Como veis No causa ningún lag Y va a la perfección Por lo menos En mi LG G2 Un launcher muy interesante Con muchas opciones De configuración Que las vamos a tener Mira Por ejemplo Vamos a cambiar ahora el fondo Antes de despedir el vídeo Y vamos a elegir Entre Este fondo Que he puesto antes Un fondo muy colorido De unos caramelos Y como veis Un launcher que os recomiendo Probéis Ya que es muy liviano Muy rápido Muy funcional Y con muchas opciones De configuración Como los temas Fondos de pantalla Y widgets exclusivos Que tiene Así que recordad Zero Launcher Que lo tenéis disponible Directamente en el Play Store De Google No No En No No